Duro con el facho. Gisela Garzón tomó la palabra en representación de la bancada ciudadana al momento en que ascendió a la presidencia Viviana Veloz y expresó satisfacción con el trabajo realizado por el Parlamento. Garzón destacó que esta legislatura tiene la responsabilidad de demostrar al país que el fortalecimiento de la institucionalidad es fundamental para superar la crisis actual. Subrayó que la Asamblea debe de ser un reflejo de unidad y eficiencia, trabajando en favor de los intereses del pueblo. Según la legisladora, la estabilidad de las instituciones democráticas es clave para generar soluciones a los problemas más urgentes del país. Vamos a mirar. Gracias, Presidenta. Sí, con A. Presidenta. Y he pedido esta intervención no sólo por la alegría que nos significa que una compañera nuestra, compañera de camino, compañera de militancia, asuma esta representación, sino porque este mensaje tiene que hacer eco en esta Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional que lamentablemente ha tenido que ser espectadora de asidero de odio, sí, que varias de nosotras, en su mayoría mujeres, de las diferentes bancadas, esto no ha visto partido político, hayamos tenido que ser expuestas y presas de ataques machistas y misóginos. Así es que ese mensaje que se expuso tiene que caber y tener asidero en esta legislatura para que no se vuelva el cotidiano cuando una presidenta asume este cargo. Más aún, cuando se ha buscado generar en esta Asamblea Nacional un opositor ante las lamentables decisiones de un gobierno que nos tiene sin luz. Y he pedido intervenir porque a nombre de la bancada, por supuesto que estamos contentos. Y también a nombre de la bancada nos vamos a sumar y hacer eco de ese mensaje. Que esta legislatura le dé la muestra al país que la institucionalidad es la respuesta a la crisis que estamos viviendo. Durante su intervención, Garzón reafirmó que las prioridades de este legislativo están orientadas a atender las necesidades ciudadanas, como el acceso al empleo, salud, educación y seguridad. Para ella, el compromiso de los legisladores es servir al pueblo de manera transparente y con acciones concretas, especialmente en un momento en el que la confianza en las instituciones está en juego. La bancada a la que pertenece se compromete a trabajar de la mano con los diferentes sectores sociales para enfrentar los desafíos que vive el Ecuador. Sigamos mirando. Que las prioridades de este legislativo están en manos de la gente, porque el poder es de ellos y de ellas. Este encargo que estamos asumiendo el día de hoy, incluida la presidenta, viene gracias a que la gente nos lo confió en las urnas. Y eso, quienes están puestos a dedo, no lo entienden. Y adicionalmente, informarles que coincidencias, presidenta del Grupo Parlamentario, el día de hoy, como Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, después de un trabajo ardo y de diferentes bancadas, presentaremos una reforma para que esta legislatura cuente con una comisión permanente especializada de las mujeres. Así es que, bienvenida presidenta, y citando a la también presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo que no se enuncia no existe. Presidentas, abogadas, científicas, deportistas, todas con A. Y si eso incomoda, pues que sigue incomodando. Que aquí no estamos únicamente para ocupar este espacio porque sí, sino para dejar una huella y trascender. Desde esta bancada, siempre la predisposición, no solo para que la gobernabilidad se sostenga, sino fundamentalmente para que dentro de las diferencias, logremos avanzar en los objetivos nacionales, que es la prioridad de nosotros y nosotras. Gracias. En conclusión, la intervención de Gisela Garzón refuerza la idea de que la clave para enfrentar la crisis en el Ecuador está en una institucionalidad fuerte y un parlamento comprometido con las demandas del pueblo. Su llamado a la acción busca generar confianza en el trabajo legislativo y construir un futuro de mayor estabilidad para todos los ecuatorianos. Un aplauso para Gisela, su intervención es clave, es increíble para demostrar a la faz mundial que esa institución, hoy liderada por una revolucionaria, tiene futuro. No se olvide, suscríbase al canal. Hágalo ya. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador Para la gente que quiere, información de verdad Noticias al momento, todo lo que quieres Directo a tus ojos, siempre sin rodeos Hechos Ecuador, suscríbete ya Noticias al momento, todo lo que quieres